Las prácticas institucionales, a mí me parece que además aquí hay un gran aporte del feminismo, o de los feminismos. Si hay algo que al movimiento feminista lo mantiene vivo es que es plural, y que es su gran riqueza. También que en esa gran riqueza hay una cuestión que es mantener y sostener vivos los diálogos, el conocimiento y reconocimiento de los demás, el valor de las personas en el momento en que actúan. Que cuando vos trabajes en un lugar, trabajás con un compromiso con tu tarea, sabiendo que, como decíamos hoy, las tareas y la tarea, aunque sea un papel, un expediente, detrás hay personas y le transformás vidas a personas, entonces no es lo mismo que un expediente quede guardado a que un expediente transite, se mueva en esta gran, a veces, elefante blanco que es la burocracia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que las políticas lleguen y para que las políticas que llegan le transformen la vida a las personas de lo que hablábamos hoy? Creo que, bueno, que todavía hay mucho para aprender y mucho de práctica para revisar en relación a la mirada de la perspectiva del género. Pasa también que cuando uno se pone los anteojos del género, no tenés otra forma de mirar al mundo. Y me parece que el desafío es eso, es que todas podamos y todos podamos mirar desde esa perspectiva del género y también de la igualdad, porque la igualdad, yo voy a decir de género, pero también contra toda otra forma de discriminación, ¿no? Esto tomando otra vez los feminismos, si hay algo que los feminismos han tenido siempre como bandera es la solidaridad con los otros movimientos. Entonces ahí también me parece que hay mucho para aprender y mucho para esto de la generosidad en el actuar. La generosidad en el actuar, porque si compartimos información, porque si compartimos experiencia, porque si compartimos datos, porque si construimos colectivamente, bueno, los resultados van a ser siempre mejores. En referencia a las prácticas cotidianas, al cotidiano en el trabajo, también es un punto principal para transformar estas desigualdades y estas discriminaciones que hay en el día a día. Y eso creo que nos compete a todas y a todos mirarnos en cada lugar en el que estamos. Y es muy valioso. O sea, aún haciendo un trabajo muy administrativo, quizá muy puntual, que pareciera que no tiene que ver con las políticas grandes, en esos espacios es muy importante estar todo el tiempo en alerta. A veces cansa, ¿no es cierto? Porque uno a veces actúa mecánicamente. Pero creo que el mayor aporte y la importancia y lo valioso tiene que ver con eso, con en cada momento empezar a tener esa señal de alerta, tanto para los varones como para las mujeres, como para la diversidad. ¿Cuándo en algún momento estoy ejerciendo un rol que está fijado, estereotipado? Esto pasa mucho por ahí con las compañeras, que inmediatamente que se arma una reunión o una asamblea, cuando sale una asamblea del ministerio, automáticamente algunas se levantan y dejan hablar, y van a hacer mate y se ponen como un costadito, ¿no? Y dejan pasar como el lugar o el centro de la discusión, no se ponen en el centro de la discusión y se repliegan a un lugar que les resulta en algún punto de confort, porque no las expone a ese fragor de lo que son los debates o que es el trabajo, y se ponen a un costadito. Y también a los varones, cuando en ese trabajo cotidiano no se dan cuenta que hay que vaciar por ahí la basura de la oficina, hay que preparar el mate, y que naturalmente, casi sin hablarlo, son las compañeras las que todo organizan eso, ¿no? Y le destina todo ese tiempo. Digo, como ejemplos mínimos, pero el aporte, a veces no sale bien, porque somos mecánicos, y lo hicimos durante toda la vida, pero el aporte central es esa alerta, ese es el darse cuenta, uy, mirá, hay alguien que todos los días, y que a veces no es la señora de limpieza, sino por ahí en esas oficinas que se cierra rápido, hay alguien que se encarga de sacar la basura afuera y que se ocupa de esa mirada, y que es tan importante porque si no después sabemos todos que al otro día la oficina es un desastre y cuesta ponerla linda y en funcionamiento. Entonces yo creo que hay que cuidar cada detalle, pero el estado de alerta y de mirada de esas prácticas cotidianas en donde naturalizamos que es la mujer la que se encarga de esas cositas chiquititas que después, cuando no están hechas, sí molestan, porque cuando la oficina está hecha un lío, sí, nos molesta y queremos ponerla en orden.